Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Juan Guayoming, Juan Guayoming. Efectivamente, hoy he estado en la Audiencia Nacional, como habéis dicho, la jueza Servinia ha recorrido desde el 18 de mayo el País Vasco, Andalucía y ahora Madrid. Y lo hace recogiendo testimonios de víctimas que, por su avanzada edad, no pudieron desplazarse a Argentina para declarar. Y entre ellas, yo he tenido la posibilidad de hablar con dos mujeres de más de 90 años, cuyos familiares sufrieron torturas, fueron asesinados y finalmente enterrados en fosas comunes anónimas durante la represión franquista. Os voy a hacer un pequeño adelanto. Aquellos que creen que este tipo de asuntos solo sirven para reabrir a heridas y que no llevan a ningún otro lugar, pues se van a llevar un chasco, porque es que estas dos mujeres no buscan ningún tipo de venganza, solo buscan justicia, la justicia de poder ser escuchadas. Estamos viendo a mis espaldas una imagen histórica en este país. 29 de mayo del 2014, dos víctimas de la represión franquista entran en la Audiencia Nacional para que les sea tomada declaración. Lo hacen dentro de la causa abierta por la jueza argentina, la señora Servini. En esta toma de declaración estará presente un juez español, el juez de la Audiencia Nacional, señor Andreu. Vemos ahora mismo cómo entra en la Audiencia Nacional la jueza Servini, recordemos, la magistrada argentina que instruye la conocida como querella argentina, la única causa abierta en todo el mundo contra los crímenes del franquismo. Estamos con Ascensión Mendieta y Barra, con quien ya hablamos una vez en el programa el día que venía a hacerse la prueba del ADN, porque lo había ordenado la jueza Servini, y hoy está otra vez en las puertas de la Audiencia Nacional. ¿Llevaba mucho tiempo esperando estos momentos que se están viviendo? Muchos, muchos, muchos años y muchos momentos, y ahora tengo una ilusión muy grande. ¿Cree que servirá para algo? Se lo pregunté hace un mes, se lo vuelvo a preguntar. ¿Esto va a servir para algo? Porque yo tengo ya 88 años y no me quisiéramos ir sin llevarme un hueso de mi padre, porque éramos siete hermanos y ya quedamos dos. Y mi hermana, una hace dos años y otra, se ha ido con la ganas de morirse y llevarse un hueso de mi padre. Y yo me lo quiero llevar, si puede ser. Muchas gracias, Asunción, que vaya muy bien. Tenemos ya la jueza Servini, después de tomar declaración, a las dos personas que hoy han contado su historia delante de ella. La jueza Servini ha salido sin hacer ningún tipo de declaración. Llevaba mucho tiempo esperando por un día como hoy. Sí. ¿Ha merecido la pena? Sí. Por lo menos ve uno que alguien se preocupe de uno mismo, de alguien, ¿no? ¿Quién le parece que tenga que ser una jueza argentina la que le tome declaración? No es bueno, tenía que ser una jueza española. ¿Cree que esto servirá para algo? Eso ya lo veremos. Gracias, mucha suerte. Tenemos ya la segunda de las víctimas que hoy ha declarado ante la jueza Servini. Llevaba mucho tiempo esperando por este día, por poder declarar ante una jueza. Poder hablar, sí. Dijo la jueza desde que está en España. Descansé. Descansó. Sí. Descansé por contar lo que tenía que contar. Que no lo he podido contar nunca. ¿Nos podría recordar, por favor, brevemente, cuál fue su historia en la represión franquista? En la represión perdí a mi hermano. Y mi padre y otro hermano que han estado presos en el calabozo, en campos de concentración. ¿Había dado ya por imposible la posibilidad de declarar? Sí, sí. Nunca lo creí. ¿Se siente usted reparada simplemente por haber podido contarle a una jueza toda esta historia? Loca de contenta. Muchísimas gracias, Teresa. Muy amable. A ustedes. Bien. Gran trabajo, como siempre, Gonzo. Se está haciendo tarde, así que no demoremos más tu pregunta incómoda. Procede. Muy bien. ¿A quién votaste en las elecciones europeas? Bueno, pues teniendo en cuenta cómo nos la está clavando Europa, opté por el único voto útil. El voto de Cástica. Haces bien.